A mí no me deja de llamar la atención el candidato del Frente para la Victoria. Iban a construir una pileta de natación en el Parque de Mayo que iba a servir para el Instituto de Formación Docente. Bueno, cualquiera puede ir hasta el Parque de Mayo. Chuyos, alambres retorcidos. La Escuela de Artes Visuales, la Escuela de Teatro, el Conservatorio de Música, no tienen edificios propios. La de teatro sí, está que se cae a pedazos. Entonces, ¿cuál es la política de Scioli? Para la cultura, para la educación, para la escuela pública. Según Maxi, todo va a cambiar cuando él entre como concejal. Pero él es el representante de una política de Estado que se está aplicando hace 12 años en nuestro país y que tiene como uno de sus objetivos la destrucción de las escuelas del Conservatorio de Música, lo llama la FOBA, la formación básica. Se van a reducir las formaciones básicas, la FOBA, y eso va a bajar la calidad de los profesionales. Profesionales que hoy se reciben en los institutos de arte y que no encuentran trabajo. Precisamente, estamos hablando de la precarización laboral y es el hilo conductor que tiene mi intervención en este debate. Precarización laboral que también se da en la comedia municipal. Muchos artistas no pueden trabajar en la comedia municipal porque son seis meses. Después de esos seis meses, si tenías un trabajo y te dedicaste a la comedia, otra vez tenés que salir a buscar trabajo. Entonces, ¿cuál es la política de Estado? ¿Cuáles son los objetivos para llegar a los barrios, fomentar el arte, la cultura, la música, las letras? Ninguna. Entonces, indudablemente, hay que invertir la ecuación, hay que aumentar el presupuesto, hay que destinar precisamente una política a ganar a la juventud y a los trabajadores, a darle una estabilidad y una salida popular a lo que ha sido un terreno de negocios para los que nos gobiernan históricamente. Néstor, yo no digo que va a cambiar todo desde que yo asuma. Yo voy a poner en mayor voluntad y en mayor gestión para poder modificar algunas cosas. No que yo voy a cambiar todo. ¿Vos aceptás que lo que yo te digo, que hay una realidad de hace 12 años de la pandemia? No, no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero yo te estoy diciendo que desde el momento en que yo asuma voy a hacer lo mejor posible para gestionar en conjunto con todos los distintos partidos para que el deporte y la cultura en Bahía Blanca tenga su trascendencia. Mirá, Mariano cuando me presentó, me presentó como un veterano, dijiste. ¿Por eso no estaba nervioso? Jubilado. Eso lo han dicho en todas las elecciones, todos los candidatos que cuando ellos llegan van a poner su impronta personal para modificar. Y aquí tenemos la realidad que tenemos. Es decir, hay una política de Estado municipal. La autoridad me preguntaban si Soledad Espina estaba bien o no donde la pusieron porque no era maestra. Ella va a desenvolver la política del kirchnerismo, sea o no sea maestra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo que te estoy diciendo es que yo, desde el momento que entre, voy a hacer lo mejor posible para mejorar la situación tanto cultural y en deporte en Bahía Blanca. No te estoy diciendo de que esté mal lo que estás diciendo vos. No, una pregunta para mi colega Conte, digamos. ¿Qué política de Estado municipal propone para el tema? No lo escuché hablar mucho de eso. Lo dije, te lo repito. Hay que incrementar el presupuesto dedicado a cultura y hay que desenvolver una política de Estado que precisamente... Ella dio algunos... ¿En qué consiste? Bueno, por ejemplo, hoy escuché la conferencia de Boscov hablando y dice que volver a convocar a los clubes. Hay una película muy linda que tal vez por la edad que yo tengo se llama Luna de Avellaneda. La vi, sí. Bueno, los clubes de barrio languidecen porque no pueden dejar de expresar la realidad social de los trabajadores que viven en los barrios. Entonces, ¿cuál es la política de Estado para que el club fortalecerlo? ¿Qué le pagan? ¿Qué le dan? Miren, uno discute con la gente de las sociedades de fomento. Anoche estuvimos con los vecinos de Cerri. Es una penuria. Los delegados municipales huyen porque no quieren acercarle absolutamente nada, bueno, este gobierno. Pero los que estuvieron antes, todos ellos han gobernado. No tienen como política de Estado desarrollar toda la energía popular que subyace en el pueblo trabajador que vive hacinado en los barrios. Hay que volcar el presupuesto municipal a satisfacer las necesidades populares, culturales, deportivas, de vivienda, de agua, de salud. Eso es una política de Estado en defensa y no importa si es un hombre o una mujer. Hay que tener esa política. No, solo Maraconte que dice que gobernamos para el centro de la ciudad. Nuestra Juventud Pro está trabajando hace tiempo en los barrios Evita, Puerta del Sur, dando apoyo escolar, dando talleres recreativos y ayudándolos a insertarse en las actividades deportivas porque va a ser línea de gobierno acercar, como dije, el deporte a los barrios para aquellos que no tienen acceso a un club. Laura, lo que me contestaste es que ustedes en Villa Miramar trajeron el proyecto con Bullrich, que en este Consejo Deliberante se votó que venga a dar un informe y mutis por el foro, que es un proyecto de precarización laboral con tutores, no son docentes los que van a actuar y es estudio a distancia. Es la precarización del estudio, es la precarización del trabajo y es la forma como este Estado capitalista obtiene y pretende maximizar las ganancias haciendo que el ajuste en curso que está aplicando este gobierno y que va a aplicar el que viene, lo paguemos los trabajadores. No queremos la precarización laboral en ningún campo de lo social, de lo cultural y de lo humano. ¡Gracias!